Ya estamos aquí de regreso con todos ustedes. Continuamos en esta edición del Vértice en este miércoles donde en su televisión comarcal, en Comarcal Televisión, seguimos desgranando y conociendo asuntos de actualidad de la comarca del Valle del Guadalentín y también a nivel nacional e internacional. Hemos tenido a Juan Francisco Gómez, el presidente de la Cámara de Comercio de Lorca y Puerto Lombreras, con el que hemos analizado cómo está el sector, cómo está el comercio, cuáles son los objetivos prioritarios que tienen para este año 2022 y cómo están sobre todo atravesando estas crisis que está motivando la situación de pandemia de coronavirus. Vamos a analizar algunas de esas cuestiones, algunos de esos detalles que hemos estado hablando con Juan Francisco Gómez y otras cuestiones que nos está dejando la última hora en la comarca del Valle del Guadalentín, centrado sobre todo con ese comunicado que ha realizado Adif en las últimas horas. Adif, anoche, emitía ese comunicado en el que adjudicaba por más de 207 millones de euros las obras de la plataforma del tramo Lorca-Pulpí. Ha catalogado como una buena noticia esa información que llega Adif, el alcalde de la ciudad y José Mateos, quien ha resaltado también, además, que es un compromiso del gobierno central para terminar cuanto antes las obras del corredor del Mediterráneo. Será uno de los asuntos que vamos a poner encima de la mesa, tema también de empresa, tema también de industria, de cómo está ampliándose ese polígono de esa prelorca. Hablaremos también de otras cuestiones, cómo es el COVID-19 y, si nos queda tiempo, al final, hablaremos un poquito en clave internacional de cómo está esa situación tensa entre Rusia y Ucrania. Veremos, pues, los contertulios cómo están, pues, analizando también esa situación con ese posible conflicto que esperemos que no vaya a más en esa frontera de Rusia con Ucrania, Bielorrusia. Bueno, la verdad es que la tensión y todo lo que todos ustedes ya saben que conlleva con la OTAN, con la Unión Europea, con Estados Unidos, con China, bueno, muchísimos temas cuando entramos en esos asuntos. Vamos a presentarles a los contertulios que nos acompañan ya aquí esta noche. Ana Blaya, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Un placer, amiga. Muy buenas noches, un placer veros y vernos bien de momento aquí todos y pudiendo estar frente a las cámaras y al lado vuestro. Y don José Antonio Gallego, amigo, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ya estamos sobreviviendo. Sobreviviendo, como decimos, y evitando por ahora, bueno, seguiremos tocando madera, ¿eh? Seguiremos tocando madera con esta variante Omicron que uno de cada cinco murcianos, ¿eh? Está ya pasando, son informes que nos envía el Servicio Murciano de Salud y uno de cada cinco murcianos ya ha pasado o está pasando Omicron. Esperemos que en el caso de que ustedes, algunos de ustedes que estén en casa, pues que se encuentren bien y que estén disfrutando del vértice de Comarcal Televisión. Bueno, vamos a comenzar con esa noticia, Ana Adif, que daba a conocer que se ha adjudicado por más de 207 millones de euros en las obras del tramo Lorca-Pulpí, en la línea Murcia-Almería. Recibía esa noticia, pues, de forma muy positiva, la valoraba el alcalde de la ciudad, Dios José Mateos. Y luego, bueno, hablaremos, dejaremos algunos detalles de lo que lleva ese tramo, pero sobre todo, a priori, dice el alcalde de la ciudad que es un compromiso, que se está demostrando el compromiso que tiene el Gobierno Central para que cuanto antes se termine ese corredor del Mediterráneo. Hombre, está claro que unas obras de este tipo, aparte de los proyectos, aparte de todo lo que se tenga que hacer, evidentemente necesitan esa financiación. Necesitan el dinero, se acaba de adjudicar por 206 millones, espero que ahora no empiece, la empresa adjudicataria a poner pegas, como en otras obras públicas que decimos, pero claro, quiero ser esperanzadora en ese aspecto. Voy a ir en plan esperanzador como nuestro alcalde y que eso suponga que en vez de cinco años para que estén abiertas de nuevo las líneas, pues, que sean a lo mejor los tres que se comprometieron, porque si ya hay dinero, significa, y adjudicación, significa que esto por lo menos va a empezar. Que muchas veces también en las obras públicas, pues, cuando lo ves, no significa, yo siempre uso una expresión muy tonta de, vale, ya está el dinero, ya están los papeles, pero han empezado a hacer el hoyo. Vale, pues, yo lo que estoy viendo, como sigo usando los autobuses sustitutivos de la línea que pusieron, pues, vemos que la línea no se está moviendo de momento por ningún lado, pero esperemos que pronto se empiecen a ver los hoyos. Como ya hay dinero, empiezo que se vean los hoyos y quiero valorarlo de momento, pues, efectivamente, la valoración es positiva, porque significa que es el pistoletazo de verdadera salida de las obras. 34 meses de ejecución, 31,3 kilómetros, 207 millones de euros, 10 viaductos, 11 pasos superiores, 17 inferiores y el túnel del Rincón, con 928 metros de longitud. Don José Antonio Gallego, ¿qué valoración hace de, por ahora, esa inversión, que en el plazo de 34 meses, a priori? Muy positiva. Yo veo que es un paso más y es un paso importante y me retrotrae a mí a lo que vengo diciendo siempre. ¿Para qué quiere el Orca en la AVE? Es decir, debemos de prepararnos la sociedad civil, las instituciones, fundamentalmente nuestro ayuntamiento junto a la comunidad autónoma y la Cámara de Comercio, ya que ha estado antes aquí el presidente, que nos preparemos para utilizar el corredor del Mediterráneo y ya que acaba de terminar la FITUR, que el Orca sea un foco de atracción con el AVE a las puertas y que sea un AVE que no pase de largo, sino que pare aquí y que sirva para traer gente aquí y para eso hay que presentar lo suficiente atractivo para que el Orca sea un punto de llegada, no un punto de paso. Además, también, José Antonio, vecinos de las apelanías de Campillo y Torrecilla son muy pendientes de ese tramo de obras del corredor del Mediterráneo porque indican que son pocos los pasos de agua, de cruce de agua con las ramblas. Hay muchas ramblas, estamos hablando de un tramo Lorca, Portolumbreras, Pulpí, en el que hay muchas ramblas y luego también más de 500 parcelas lorquinas que van a ser expropiadas. Se está pagando a un precio que no consideran justo los dueños de esas parcelas. Me imagino que también, usted que ha sido alcalde, esto es una tarea también muy complicada a la hora de gestionar y a la hora de los propietarios de reclamar lo que le corresponde. Sí, eso pasa siempre. Nunca se está de acuerdo con los justiprecios que se ponen en las expropiaciones, pero es algo que es fruto de negociación y que al final hay que llegar a un acuerdo. Y respecto al tema de salvar las ramblas, yo he dicho siempre, cuando se me ha preguntado, que de la carretera nacional 340 hacia abajo, Diputación de la Torrecilla y parte de Campillo, el Esparragal, etc., todo es una rambla, porque es que las ramblas desaparecen a partir de la altura de lo que hay ahora la nacional 340, lo que era y que era en principio. Ahí las ramblas se bifurcan de tal manera que van a las parcelas que había ahí, luego se han rotulado terrenos, se han nivelado, se han cambiado los niveles de las parcelas y el agua busca siempre su sitio. Por eso, cuando ha habido las lluvias torrenciales y ha salido la rambla de Béjar y la rambla de Portolumbreras y la rambla de la Torrecilla, etc., se han producido esas inundaciones y esos daños que hacen que el Campillo y parte de Purias y el Esparragal se vean afectados. Eso hay que estudiarlo y hay que hacerlo bien, pero encauzar todas esas ramblas es difícil y al mismo tiempo, paralelamente a que se encauzan esas ramblas, hay que avanzar en los estudios que había hecho de hacer represas en la parte de arriba en la falda de la Peñarrubia, etc., para que ahí se recuperen por algunas presas que había. Ahí en la rambla de la Torrecilla había una represa desde el tiempo de los árabes que se utilizaba y que desapareció y quedan prácticamente los cimientos, pero eso habría que recuperarlo. Este tramo también conlleva la estación de Almendricos, que sería una estación nueva, y la adecuación de la estación de Portolumbreras y la de Pulpí, además del ramal que seguiría hacia la zona de Andalucía y el ramal que continuaría hacia Águilas. En relación a las expropiaciones, por entendida en la materia, ¿esto puede detener el proceso a la hora de que me imagino que haya algún acto judicial de algún propietario que reclame? O no, directamente se tienen que ajustar a lo que le ofrece el Gobierno y se tienen que ajustar, lo que pasa es que ello no paraliza el proceso, es decir, para eso que se le llame justiprecio, pues muchas veces vendría por justito, no por justo, ¿vale?, por justito. Está claro que el interés público de una vía de ferrocarril siempre está justificado, entonces es una obra pública clara de comunicación y van a poder los propietarios afectados, evidentemente todos aquellos, sobre todo los que tengan construcción afectada, porque los que sean cultivos, los que tengan simplemente lo que es tierra sin cultivar, pues eso se va haciendo, el precio se les va dando a X metro, claro que nunca te va a parecer bien, porque nunca es un precio de mercado, porque se te está indemnizando no comprando o adquiriendo, se te está indemnizando en ese perjuicio que tienes en tu derecho en favor del interés público. Claro que van a paralizar en principio, no, porque una vez declarada la utilidad pública, aunque tú no te pongas de acuerdo, tú te puedes ir a tus procedimientos administrativos, pero se puede hacer la toma de posesión por la Administración pública correspondiente, en este caso la Red Española de Ferrocarriles o, perdón, o la Administración de Redes Ferroviarias e Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, porque lo acaba haciendo todo el Ministerio de Fomento. Claro, evidentemente los vecinos tienen que estar preocupados, para colmo, ya no solamente lo que se les indemnice, sino que luego una vez que esté el trazado de la vía, aquellos que se les indemnice parcialmente tienen una serie de servidumbres de distancia respecto a la vía. Entonces, claro, pues te quedas cuando… no te ha tocado la lotería, no te ha tocado la lotería ni han venido los americanos como en el plan Marshall a comprarte las cosas. No, el Estado, pero ellos van a tener todos sus recursos, todos sus posibles… aquellos que quieran reclamar y todo eso, pues lo tendrán que hacer fundamentando bien, con sus periciales, con todo lo que les dispone el procedimiento administrativo, pero no se paralizará la obra por la utilidad pública. Estamos hablando de que se afecta a 535 parcelas en suelo lorquino entre Lorca y Pulpí. 535 parcelas cuyos propietarios están citados en el Centro de Desarrollo Local para la primera semana de febrero, para firmar las actas de ocupación definitiva y contemplar el trámite de las expropiaciones. ¿Podría ser el caso de alguien que tenga una vivienda y se le expropie? Sí, lo que pasa que entonces… ¿De primera vivienda de vivir allí y que se le expropie y…? A ver, puede pasar, es decir, no es que puede pasar, está contemplado en la ley, lo que pasa que el procedimiento, ahí se le darán las explicaciones, el acta de ocupación que se van a ir haciendo y ellos pueden impugnar. Podría pasar, vamos a ponernos el ejemplo de una vivienda que, de las que están, por ejemplo… Yo voy a poner el ejemplo de las viviendas que observamos todos muy cerca de la estación de Sotuyena. Si algún día se decidiese ampliar, quien hizo esas viviendas allí estaba antes de la ley, de esas servidumbres que estoy diciendo se lo van a permitir, pero si tiran esa vivienda tendrían que respetar la servidumbre. Entonces, ¿esas personas le podría pasar que por donde esté su trazado le expropien? Sí. Lo que pasa que la indemnización del metro cuadrado de vivienda y más si es vivienda, primera vivienda y no tienes otra posibilidad, es a un metro cuadrado, a un precio mayor por metro cuadrado que una hectárea o un metro cuadrado… Vale, que no se considera lo mismo un terreno de cultivo que un terreno de primera vivienda. No se considera, esos son unos baremos que se queden tranquilos en ese aspecto y vamos a ver y que escuchen y que, vamos a ver, nunca obstrusivos sino mediadores somos los abogados en esto. Es decir, que cualquier persona que no tenga muy claro de las explicaciones que le dé la Administración pública siempre puede acudir a asesorarse a cualquiera de los abogados que estamos, que se lo vamos a decir para el máximo para dónde orientarle, aunque es la propia Administración con su procedimiento en la que tiene obligación de informar al administrado vaya a ser expropiado o no. Y si alguien tiene una primera vivienda, está claro que le van a sacar unos baremos. Nunca, vuelvo a decir, nunca te van a comprar. No va a ser el precio de mercado, no va a ser por esas razones que he dado antes. Pero que podría pasar si alguien de las 535 parcelas que nos estáis diciendo, alguien tiene su vivienda, pues evidentemente se le puede expropiar. Bueno, apertura con la línea con Guadix, apertura con la línea del corredor mediterráneo, que poco a poco parece que va llegando. José Antonio Gallego, como tú dices, ahora hay que llenar de contenido, ¿no? Hay que llenar contenido para que Lorca sea atractiva y para que los ciudadanos de otros municipios, de otras provincias, digan, hoy vamos a colocar a Lorca en el mapa. Pues efectivamente, en eso tenemos que ponernos en marcha en el sentido de presentar un escaparate de cosas que se pueden hacer en Lorca, cosas que Lorca tiene y que hay que poner en valor y en ese aspecto hay que recordar que el ferrocarril no tiene que ser una barrera, porque es posible, es posible que alguna de las parcelas a las que afecte el ferrocarril tenga, cambie un poco la servidumbre de paso que hay. Se puede dar el caso de que una parcela que ahora mismo, desde la casa matriz hasta el campo que cultiva haya 100 metros y para cultivar cuando esté la vía esa misma parcela haya que irse un kilómetro para la derecha o un kilómetro para la izquierda y luego volver al sitio. Con lo cual, eso sí que hay que lucharlo, hay que ser lo suficientemente hábitos de claridad y de eficacia para hacer como se hizo aquí en Tercia con el tema también de las expropiaciones que se hicieron, se consiguieron permeabilizar todo lo posible la vía. Eso hay que hacerlo, hay que permeabilizar la vía no solamente para que pasen las aguas de lluvia, sino para que también la servidumbre de las parcelas, el servicio normal de cultivo que tienen los campesinos ahora, pues lo puedan seguir manteniendo. Pues Ferrocarril, llegada del AVE a la comarca del Valle del Guadalentín, uno de los asuntos puestos encima de la mesa y con esa noticia de Adif, 207 millones de euros para la licitación de Sergamo, que comprende Lorca, Puerto Lombreras, Pulpí, la llegada hasta la zona almeriense de Pulpí y luego también la conexión, que comentábamos también en días anteriores, con Guadix Baza, que también está ya licitándose y que ya están trabajando también en ella. Era uno de los asuntos importantes del Ferrocarril que queríamos tocar, al igual que el de la industria, porque el polígono de Saprelorca va a permitir destinar 400.000 metros cuadrados a más empresas. De hecho, ha visitado hace pocos días esas instalaciones lorquinas del polígono industrial Valle Migélez, la consejera de Industria y de Empresa de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, hizo una visita con las autoridades y también con Juan Jodar, con el presidente de CECLOR, con Juan Francisco Gómez, el presidente de la Cámara de Comercio. ¿Qué supone esta noticia, José Antonio Gallego? Esa ampliación de Saprelorca con industrias, con empresas que están ampliando, que están aportando más empleo a la comarca. ¿Se está ganando en esa industrialización que se pretende en los polígonos lorquinos? Pues supone algo para lo que se construyó el polígono, que es ofrecer a los industriales lorquinos y foráneos también, pero fundamentalmente a los lorquinos para que amplíen sus empresas, para que utilicen suelo industrial con todos los servicios y que puedan desarrollar sus industriales. Es una buena noticia porque es señal de la pujanza que tiene el comercio lorquino y las empresas lorquinas. Además, he oído también por ahí y he leído que se quiere hacer una actuación conjunta con el polígono industrial de Puerto Lombreras, que está prácticamente lindando uno con otro. Con lo cual, esa actuación conjunta podría ser muy eficaz para que esta comarca pueda ofrecer servicios y ofrecer algo que ahora mismo necesitaría, que sería la transformación de nuestra producción agrícola en producción industrial. Porque ahí se podría, los polígonos industriales, podrían ofrecer también la posibilidad de industrias conserveras, de industrias de transformación de los productos de la huerta. Eso nos ha faltado siempre y hemos sido un poco timorados y se han llevado las alcachofas de Lorca a envasar en La Rioja. Y eso no es bueno para Lorca. Se han ocupado del cultivo, pero no a lo mejor de luego trabajarla, trabajar ese material y se ha perdido una oportunidad muy grande de crear también puestos de trabajo. Hacer el paso exactamente, hacer el paso del sector primario al sector secundario, que es lo que a Lorca le ha faltado siempre. Porque en eso sí ha faltado, a los emprendedores, le ha faltado un poco de valentía, excepto en el sector del cultivo en su tiempo, que ahora ya desgraciadamente no es para tanto, pero esa transformación de materias primas producidas en Lorca en productos industriales producidos en Lorca sería ideal para el futuro. Teniendo en cuenta, es un tema muy largo que habría que hablarlo, porque teniendo en cuenta que dependemos en Lorca de tres elementos foráneos. Uno, la mano de obra extranjera. Sin mano de obra extranjera no hay posibilidad. Otro, las ayudas europeas. Las ayudas europeas, la PAC, la política agraria y comunitaria, pues tiene últimamente unos vaivenes y unos horizontes, a veces con lumarrones. Y en eso habría que introducir elementos de contacto en mesas en las que estuvieran sentados todas las administraciones y todas las empresas, porque así es como se puede pensar en el futuro. Valle Miguel es que visitaba esas instalaciones que están viendo en el polígono de Saprelorca, concretamente para una empresa de plástico importante que hay en el sector, en este polígono industrial, que ha ampliado la nave, que va a dar de trabajar a muchas más personas de la comarca del Valle del Guadalentín. Buena noticia la ampliación del polígono de Saprelorca, pero Ana Blaya también buena noticia el que ese proyecto de unificar, como decía Gallego, los polígonos, esa zona logística, ampliar esa zona logística con el polígono de Puerto Lumbreras, con el de Lorca, que venga avalada, que venga apoyada, que venga con ese pequeño empujón que necesita del Gobierno regional también. La Administración, en este caso la Administración regional, que siempre ha apostado, es decir, localmente, y así lo habrá dejado claro el presidente de la Cámara de Comercio, y también cuando acompañó el presidente de CECLOR y presidentes anteriores a ellos, siempre lo habían estado pidiendo, por la razón que estaba apuntando José Antonio, hacer que no tengamos un sector primario y un sector terciario fuerte, puesto que nos quedaría un secundario que también es fuente de empleo y empleo cualificado, empleo cualificado, que eso significa en esas industrias se da un trabajo en cuanto a contratación muchísimo con más fluidez y más seguridad de esas propias empresas. La empresa que va a ampliar y todo respecto de plástico, pues también entra dentro de esa cadena de producción que va a suponer, esa empresa en concreto estará asociada también a parte agrícola y otro tipo de envasado y otro tipo de cosas, pero un polígono industrial, tú has dicho la palabra, se hace algo logístico, que supone que todo lo que pueda estar alrededor desde la primera materia prima hasta el final, puede ser atractivo para cualquiera de las empresas que lleva allí. ¿Por qué? Porque allí es donde va a haber un centro donde se puede poner, un centro de transporte, donde se puede salir desde la industria, donde se puede, entonces va generando toda la cadena de producción en un espacio y un suelo atractivo, con servicios que atraiga a empresas, que sea fácil que desarrollen su actividad para poder generar empleo y riqueza a la comarca. Entonces, siempre es una buena noticia, dado que con la pandemia también lo bueno es que no hubiese tocado algún centro logístico tipo de alguna de las empresas que hay ahora mismo, ojalá en vez de donde está, no voy a decir la marca, no voy a decir la marca que todos conocemos, en la que todos compramos, ojalá que donde se situó el centro logístico de Corbera no hubiese tocado a nosotros, ojalá o no hubiese tocado a nosotros, es decir, porque ese tipo de empresas generan los puestos directos más los indirectos. Creo que también va a pasar con esta ampliación, con lo cual, evidentemente, por parte de la Administración regional no solo queda nada más que apoyarlo, porque es favorecer en momentos como los que hay ahora de una crisis, dar un punto de fortaleza donde era necesario, y ahí ahora mismo ese punto de fortaleza está en favorecer que esos suelos sean atractivos para producir, y ya no solamente producir como un suelo agrario, sino el industrial, que implica una urbanización, un coste de las administraciones también, pero que va a revertir en esas propias administraciones. Ampliación del polígono de Saprelorca, llegada de nueva industria, llegada de nuevas empresas, y eso que la situación, José Antonio, no está muy bollante, con todo el tema de las materias primas, de los costes que se están aumentando, y del aumento de todos los productos que estamos teniendo, pero ahí están luchando las empresas y la industrialización de ese polígono de Saprelorca, que vi a nosotros por los polígonos de los... Pero el mercado pondrá las cosas en su sitio, estamos en una economía libre de mercado, y entonces las cosas llegan ahí. Habrá periodos de crisis, habrá que modificar determinadas actitudes, habrá que buscar nuevos horizontes, pero el mercado se ha demostrado siempre que es capaz de llegar las cosas a buen término. Por lo tanto, yo soy optimista, porque el potencial de Lorca, ese potencial, fundamentalmente basado en lo agrícola, por una parte, luego no hablamos del tema cultural, que ese es otro aspecto que hay que potenciar, pero en el tema agrícola, fundamentalmente, yo creo que Lorca no tiene que temer nada a los reajustes que está haciendo del mercado a nivel europeo, ni siquiera a nivel norteafricano, me atrevo a decir, porque no podemos temer todavía, para eso hay que estar preparado, pero no podemos temer todavía la competencia desleal que en algún sector está habiendo, y en algún producto, como los cítricos, fundamentalmente, del norte de África, pero hay que buscar el equilibrio suficiente basado en el mercado, y el mercado es capaz de poner las cosas en su sitio. Pero teniendo en cuenta, insisto, a lo que me refería antes, a la dependencia que tiene España de algo, cosas foráneas, como la mano de obra extranjera, como las ayudas europeas, y eso, en ese aspecto, tenemos que ser conscientes de que esos pueden ser nuestros hándicaps, pero también pueden ser nuestras potencialidades. Bueno, pues, tema de industria, también aquí en esta mesa, en esta tertulia, pues, analizando cuáles son algunos de los asuntos importantes que nos deja esta jornada en el Guadalentín. Vamos a hablar de vivienda, porque el próximo lunes hay pleno en el Ayuntamiento de Lorca, pleno donde todos los partidos políticos ya están presentando durante estos días submociones, cuáles son algunos de los temas importantes que van a llevar, y me gustaría también que los contertulios analizarán una de las propuestas que va a presentar el grupo parlamentario Vox en el Ayuntamiento de Lorca, y es que va a pedir la disolución de la sociedad de suelo y vivienda Subilor. Destaca los concejales de esta formación política, que en caso de que ya está, por ejemplo, la Concejalía de Vivienda, la de Fomento y la de Desarrollo Local, o la Gerencia de Urbanismo, que para qué se quiere esta mercantil que se ha tenido que rescatar anteriormente con cantidades importantes de dinero. Ana Blaya, Subilor sí, Subilor no, es un reto que mantiene también desde hace algún tiempo el Ayuntamiento de Lorca intentar recuperar esta empresa municipal para la gestión de la vivienda. ¿Cómo lo ves? En ese aspecto me parece que la propuesta de Vox va un poco atinada en el sentido de usar los elementos que ella tiene para hacer la función que en momentos de bonanza estaba creando otro puesto y una mercantil determinada. Bien, mercantil que en su momento se usó también de alguna manera un poco fuera de lo que se necesitaba, también ellos en su noticia lo dicen que algunas de las viviendas que hicieron no llegaron ni a adjudicarse ni a nada, es decir, lo que surgió en un momento de economía muy diversa a esta no tenía sentido y así lo había visto equipos de gobierno anteriores que ya habían propuesto la liquidación, pero este equipo de gobierno actual pues vio que podía a través de ella podía reactivarla y propuso sacarla de la UCI o de donde estuviese porque en principio se supone que se iba a liquidar en periodo anterior y de pronto se decidió que no se iba a liquidar. Entonces, me parece que Vox está atinando en la primera línea sobre todo porque no se quedaría la adjudicación de vivienda pública no se quedaría en el aire si desaparece Subilor. Es decir, si aparece Subilor existen otras instituciones que ellos mencionan como la propia tanto la Concejalía de Urbanismo como Concejalía puede hacer las mismas funciones que estaría haciendo la empresa. Claro, esto es de política de cómo hacer es decir, esto sí que es una decisión política mayoritaria hay una agilidad lo único que sí creo que en su propuesta Vox ha evitado y que creo quiero pensar que es por donde va el equipo de gobierno municipal socialista que una mercantil te permite unos plazos en cuanto a las adjudicaciones en cuanto a las obras y las construcciones que si lo hace lo público va más lento. Entonces, era la única funcionalidad directa de Subilor en aquel momento que las tomas de decisiones pueden ser más rápidas porque son como una empresa privada y puede atender a una empresa privada aunque esté participada con capital público. Es la única la agilidad de mercado como decíamos antes la agilidad de mercado que el mercado siempre va muchísimo más rápido que la administración. Entonces, es la única pega que le podríamos poner a la propuesta de Vox es la única pega pero por lo demás yo sería partidaria de liquidar esa sociedad porque evidentemente esa sociedad es titular todavía de algunas construcciones que se pusieron en marcha y algunos derechos y algunos solares si no estoy yo mal informada de lo que yo recuerdo liquidarla, revertirlo a lo público y a lo mejor crear simplemente un pequeño negociado o alguna parte de la administración dentro de la concejalía de urbanismo para que gestionase eso como se ha hecho con otros momentos con el terremoto con algo de eso pero claro la agilidad en el momento que pasamos a lo público se pierde si perdemos lo privado que tiene esa empresa. Esa decisión tiene que ser política y que la tomen por mayoría y pensando siempre en esa agilidad en todas esas propuestas en un casco histórico que se puede reactivar a través de esa empresa en toda la vivienda joven que pueden hacer que también criticaba que una de las promociones que se hizo estaba en las afueras pero ahora mismo podría ser una agilidad total para reactivar nuestro casco histórico también por ejemplo es decir la decisión ellos son a los que se les dio el mandato por voto que lo decidan en el pleno He comentado lo del pleno pero va a ser en el próximo consejo de administración cuando van a pedir la disolución de su bilor y que sean estas áreas municipales las que se hagan cargo de la promoción de la vivienda pública Yo fundé su bilor por lo tanto me ha facilidad durante estos años el que no se cumpliera el objetivo para el que se fundó la empresa que era ir al mercado en igualdad de condiciones con la empresa con la empresa privada con los promotores de viviendas para cubrir un aspecto de la promoción de viviendas que no se cubría desde la empresa privada porque se iba en un momento determinado quizá más al negocio por el negocio al beneficio por el beneficio que al beneficio social que necesitaba y entonces se creó su bilor para la empresa para hacer vivienda social en España hay un déficit y en Lorca en un porcentaje más alto hay un déficit de vivienda social muy alto entonces ese es el hueco que tiene que cubrir su bilor en competencia de igualdad no competencia del leal con las demás empresas del mercado por eso a mí me parece que es necesario reactivar su bilor lo que pasa que en un momento determinado no sé bueno yo sí sé por qué pero no lo digo el por qué se dejó invernar y dormir su bilor porque bueno me callo quiero decir perdió esa función primera que le habíais dado en su origen José Antonio Gallego la pariste y como niño pero como adolescente tiró para donde tiró vamos a dejarlo ahí te lo sirvo para que lo digas sin decirlo José Antonio Gallego indica que su bilor sí pero de la forma para la que él la había creado dentro del contexto en el que se había creado bueno pues ya está entonces yo sí creo que se puede reactivar su bilor puede cumplir la función social para la que se creó y es necesaria en Lorca porque en Lorca se necesita mucha vivienda social vivienda para jóvenes vivienda para mayores viviendas para matrimonios jóvenes es necesario su bilor ahora tiene que gestionarse bien lo que no se puede hacer es que su bilor quiera competir en campos que no le son adecuados ¿cómo se podía generar? y dejámoslo así ¿cómo se podía generar ese tipo de vivienda que necesita Lorca? muy fácil el ayuntamiento tiene posibilidad de acceder a determinado suelo urbano que mercea al desarrollo del plan general de ordenación ahora se llama de otra manera pero el plan general de ordenación urbana le tiene que ser cedido para fines sociales entonces el ayuntamiento lo puede aplicar pues a crear un instituto a crear un colegio o a crear vivienda social o un polideportivo etcétera etcétera entonces de ese suelo que le puede venir del desarrollo del plan general de ordenación urbana hay una parte que puede ser promovido para vivienda social y entonces eso puede hacer bien llevado puede hacer que se se frene el precio de la vivienda y que haya viviendas asequibles para aquellos que la necesitan para la persona que la necesitan con lo tanto hay que gestionarlo bien igual que yo tendría que felicitar muy mucho a los gerentes del polígono industrial a los que han llevado delante el polígono industrial que lo han llevado muy bien siempre desde su origen no tendría que felicitar de ninguna manera a los que llevaron su vilo desde su origen y no digo más hasta ahí puede leer como diría un famoso programa de televisión hasta ahí se puede leer también en relación a la vivienda una noticia yo creo que importante y positiva lo hemos venido reclamando aquí en esta misma mesa con José Antonio con los contertulios se ha venido hablando de este tema que hoy el ayuntamiento de Lorca lo ha comunicado tanto ayuntamiento como CECLOR y Cámara de Comercio han acordado un protocolo de actuación para impulsar la obtención de licencias de obra y actividad en el municipio es decir el no engorronar tanto Ana Blaya sobre todo mirando colocando impulsar el desarrollo del casco histórico volvemos de nuevo a incidir en el casco histórico porque indica el alcalde de la ciudad que esto es un protocolo cuyo fin es impulsar el casco histórico tanto en materia económica como residencial y sobre todo que incentive la construcción de viviendas que arraigan a la población se empieza ya a poner parece que algo sobre cemento sólido sobre tierra firme a ver tantas veces hemos dicho aquí y hemos coincidido casi todos los contexturios que no era solo reactivar con actividad el casco histórico sino que fuese residencial es decir se necesita la sabia de la persona que vive allí que genera una familia que da una estabilidad que le da una viabilidad a que existan personas que viven allí que son las que van a comprar y que son las que van a divertirse y que son las que van a montar sus negocios y hay que empezarlo por ahí porque si no directamente tú pones un negocio nada más y ese casco histórico está vacío y tiene que ir la gente pues una de dos o es un negocio que la gente se pirra por él o es muy difícil entonces creo que se va atinando por fin y además es que el CECLOR Cámara de Comercio se había se había estado apuntando por ahí y evidentemente es que es la salida es decir tú tienes que el comercio no surge porque surge primero están las personas que desde el trueque se intercambian cosas pues hay que hacer que la gente resida que sea agradable y entonces ya será visitable accesible todo lo demás pienso que todas esas todas esas estabilidades es que las licencias sean fáciles de conseguir no decimos que se puedan hacer que estamos en un casco histórico en cualquier pero ya no solamente en el casco histórico en cualquier otro punto de la ciudad que se puedan hacer que la tramitación administrativa tiene que ser ágil volvemos a la misma el mercado claro que pone cada uno en su lugar pero el mercado necesita el mercado siempre va más rápido y la administración no puede obstaculizar tampoco está claro que cuando estamos en un casco histórico pues a lo mejor te van a pedir alguna serie de precisiones más para poder para poder levantar para que todo lo que tenga que ser de patrimonio público no te lo lleves para adelante o patrimonio histórico no te lo lleves para adelante pero eso no significa que tengas que agilizar las cosas con tres administraciones distintas no nada de eso una sola ventanilla una sola parte que sea que desde ahí tramitas todo y lo que bendiga esta primera administración es la que le ha llevado la otra no que tengas que hacer como tres expedientes entonces evidentemente eso como ya se estaba contemplando en las propias ordenanzas pero ahora se está llevando más a cabo en la realidad y esperemos que eso sea una realidad que facilite que ahora también había escuchado las noticias de que se van a aperturar algunos negocios más en el casco histórico y eso siempre es buena es buena noticia cuando sea una realidad sobre todo en esta situación que estamos en esta especie de tristeza comercial que nos invade por resaltar dos apuntes José Antonio impulso y agilización en los expedientes de obtención de licencias para proyectos para construir más de cinco viviendas y para obras o actividades encaminadas a actividades económicas que impliquen la creación mantenimiento de puestos de trabajo en cualquier punto del término municipal y también ciñéndose al recinto histórico de Lorca se procurará que estas condiciones sean extensivas a cualquier licencia de rehabilitación que se solicite en el casco histórico en el recinto histórico no tiene remedio no tiene remedio no tiene remedio o sea todo lo que se hable del casco histórico si no se busca una normativa lo suficientemente ágil que no tropiece con las opiniones que a veces son simplemente opiniones de eruditos por no decir por no decir sabijondos de temas culturales donde no saben distinguir entre lo que es un elemento a conservar porque tiene valor histórico artístico y tal yo les decía que no saben distinguir entre lo que es la catedral de Burgos y un balcón de la capa entonces hay que buscar ese punto de utilidad pública eso sí que es utilidad pública hablamos antes de otras cosas de utilidad pública de utilidad pública de la construcción y en la puesta en valor de los inmuebles que hay en el casco histórico conservando lo que haya que conservar pero también quitándose del medio lo que es muy cutre en ese aspecto yo creo que vuelvo al principio que no tiene remedio todos los protocolos que se hagan si no hay la voluntad definitiva y las directrices concretas de lo que hay que conservar y lo que no hay que conservar la actividad que se puede hacer y la que no se puede hacer en ese aspecto a mí me gustaría no ser tan pesimista en este tema pero después de 37 años que se empezó esta cuestión creo que llega el momento en que ya está bien de papeles y ahora hacen falta actuaciones prácticas actuaciones movimiento y esperemos que bueno pues estos sean algunos de los apuntes que nos lleven a ese movimiento que solicita José Antonio Gallego para un casco histórico que está muy pero que muy tocado y en el que está ese plan director en el que se empieza a trabajar y en el que esperemos que se empiece a ver ya también la evolución bueno uno de los puntos importantes también en las últimas horas conocíamos que ha comenzado ya el vial de los barrios altos José Antonio que han comenzado ya las obras y que eso va a motivar el que se puedan peatonalizar algunas de las calles para también ese proyecto que había dentro de lo que es el casco histórico el corazón de la ciudad el alcalde decía que el comienzo del vial de los barrios altos San Pedro Santa María San Juan el acceso también que le va a dar es que el parador de Lorca también está ahí como un poco escondido parece que el turista el visitante cuando viene no sabe por dónde salir dónde llegar cómo llegar le va a dar una salida directa o casi directa desde la autovía ese vial de los barrios altos por la carretera de la parroquia y luego también va a incentivar el que se puedan peatonalizar algunas calles y se pueda dar más vida al casco histórico son algunos elementos que a lo mejor se van dando para conseguir ese proyecto que tantos años estamos buscando del centro histórico de la ciudad está muy bien lo del vial de los barrios altos está muy bien pero voy a decir una herejía y el teleférico que había previsto desde 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 San Francisco en lo que fuera teleférico ascensor subida rápida al castillo en Toledo han puesto escaleras de esas como mecánicas como la del corte inglés y tal y hay sitio para hacer algo de subida directa y bajada directa porque el parador según decía el otro día el director está completo siempre siempre tiene está lleno pero la gente se queda allí parece ser y no baja hacia abajo porque no puede o cuando baja sale a localidad del limítrico porque no puede porque no puede bajar pues vamos a hacer y mi herejía ahora mismo es que adelante con el acceso directo sea con ascensor escaleras mecánicas teleférico o lo que sea desde los antiguos depósitos del Tevilla hasta el castillo bueno ahí está puesto ¿no? sería una zona por donde acaba de decir él ser una zona que medioambiental usando electricidad o algo no es disparatado lo que está diciéndolo ahora mismo o sea lo de las escaleras mecánicas o con lo que supone claro lo que pasa que ahora mismo como está la electricidad tampoco es para decir que nos pongamos ahora mismo yo misma con placas solares como somos la ciudad del sol porque si no nos va a costar cada escalón entre el impacto ambiental entre el no sé qué del paisaje entre el no sé qué vamos cada escalón no quiero saber lo que nos cuesta pero no quiero ni saberlo porque no sería capaz mi mente de saber lo que cuesta pero a ver está claro que hay que darle esa fluidez a esa joya que tenemos que es el parador donde está al lado pero claro quien llega se queda allí y se tiene que mover en coche se tiene que mover en coche porque cuidado se tiene que mover en coche porque se quiere mover en coche porque otros que no conducimos porque no tenemos carnet nos subimos y nos bajamos andando por todos esos lados que cuando vamos subiendo notamos el asma y cuando vamos bajando vamos notando que la rodilla y la edad se nota pero evidentemente hay que hacerlo habría que intentarlo en eso coincidió con José Antonio que habría que intentarlo el vial va a hacer que sea accesible para llegar pronto a esa parte y que no se quede como aislado pero ahora lo que hay que intentar es que esa fortaleza originaria que en la época medieval fue para refugio no se quede totalmente aislada de la ciudad tampoco al revés tiene que ser que se comunique con el extramuros que diríamos bueno vamos a comentar también tema internacional era uno de los asuntos que también poníamos encima de la mesa esa tensión que existe entre Rusia y Ucrania esa acumulación de fuerzas militares que está colocando Rusia cerca de territorio ucraniano un territorio al que considera suyo y donde está elevando la tensión además reuniones que se han producido precisamente esta mañana a varias bandas entre la Unión Europea representadas por Francia por Alemania también con Rusia con Ucrania Estados Unidos José Antonio Gallego llegará ¿hay algún ministro por ahí hay alguna persona entendida que dice que no va a llegar la sangre al río? yo con esto de los rusos y los ucranianos no me fiaría mucho ¿no? ¿o qué? yo me fío de lo que decían en televisión esta mañana y ayer dos trabajadores jovencitos que se han ido a trabajar allí a Ucrania que ellos van por la calle y lo ven todo normal y que los ucranianos están convencidos de que allí no va a pasar nada ojalá ojalá yo creo que es más que nada un juego de las grandes potencias para mantener viva pues la influencia que ha perdido la URSS la antigua URSS Rusia en este momento y decirle al mundo que allí están ellos todavía y que deben estar un poco disgustados los rusos porque China les ha ganado en el pulso con Estados Unidos y ya el pulso mundial no es Estados Unidos Rusia sino Estados Unidos China entonces en ese aspecto yo creo que es un hacerse echarse un pulso a ver quién gana pero yo creo que no va a pasar nada porque no le interesa a nadie pasar nada porque el juego de la energía está también por ahí debajo de este conflicto Europa depende mucho del gas ruso y en ese aspecto a nadie le interesa un conflicto mundial pero yo que sé a veces los hombres no cumplen los los designios de la racionalidad ¿Entiende por lo tanto José Antonio el movimiento de fuerzas de tropas tanto de los países de la Unión Europea como España? Sí es un poco decir lo que los rusos están haciendo en fin un espejo de lo que tienen un escaparate de todo lo que tienen con esas maniobras que están haciendo en las fronteras de Ucrania y entonces la OTAN dice nosotros también tenemos fuerza y como no tenemos un ejército no hay un ejército europeo que eso es uno de los fallos que ha tenido la Unión Europea siempre pero tiene que recurrir a las naciones y que cada nación pues mande a sus fuerzas armadas y decirle nosotros también tenemos fuerza y que España pues esté ahí pues me parece muy bien porque España no puede quedarse armada ¿y hacia dónde va el gobierno español? ¿hacia Rusia con esa importancia como dice que tiene la Unión Europea con el tema del gas apoyando a Ucrania? Va con Europa va con Europa apoyando a Ucrania porque ahí el problema la chispa que ha saltado ahora es que Ucrania ha avanzado su intención de entrar en la OTAN y entonces a Rusia no le interesa no le conviene y esa chispa es la que ha hecho que se ponga en pie de guerra en esas fronteras pero yo creo que al final no va a pasar nada porque va a pasar que se va a retrasar la entrada de Ucrania en la Unión Europea y que al final los intereses del gas que va a subir la energía que va a subir el gas y que Europa va a tener que pasar por el aro de de más dólares o más euros en este caso para tener la energía suficiente Ana está claro que evidentemente para mí por resumirlo de una manera así como muy gráfica Rusia está diciendo o no os creáis que nosotros que tenemos potencial ellos ahora mismo lo que tienen el potencial es financiero y de armamentístico todas las todas las riquezas naturales que tienen en tanto en Rusia como lo que eran las antiguas repúblicas en las que tenía evidentemente ahora mismo ellos se han quedado que algunos de los países que en realidad les sustentaban como era Ucrania ya no están están independientes entonces pues todavía siguen intentando que no se les desmarque ni se vayan el conflicto es económico porque siempre en esa zona que siempre está movida en realidad lo que tiene detrás siempre se nos dice porque es que los Balcares en la zona de tal de cual pero no si esa gente lo que tiene es que tienen una riqueza natural y al mismo tiempo han tenido potencial económico cuando perdieron ese potencial económico siguen teniendo las riquezas naturales que se las juegan a vez que las explotan cuando fue bajo bajo la Unión Soviética pues todo a una y era una unidad claro ahora ya todos esos estados atienden más a la comunidad económica europea al espacio común donde se está moviendo todo y Rusia donde sigue siendo todo cerrado queramos o no bajo un presidente que no sabemos para dónde va a tirar la cabeza pues claro se ha visto perdido en los conflictos actuales económicos siendo teniendo cuidado un gran poder financiero porque lo tienen porque lo tienen un gran poder financiero y el querer manejar y ahora mismo para mí es por decirlo como he dicho al principio por decirlo gráficamente tienen una posición muy homínida lo que suelen hacer los gorilas antes de atacarte se está dando en el pecho se está dando en el pecho para que yo me asuste y para que os vayáis todos para allá claro evidentemente está haciendo las maniobras tenemos que intentar mantener la frontera y ayudar porque se está también para algo está la OTAN ¿vale? y son son unidades que en un momento dado ¿por qué se mete la OTAN? porque para que no desestabilices al resto de naciones porque tú no estamos hablando en aquella época donde yo me voy a nesionar donde yo me voy y si me quedo también a ver el que haya una tranquilidad en países como Ucrania donde también a veces se filtran las noticias no es lo mismo que nos llegan a nosotros pues claro que puede haber mucha tranquilidad porque a lo mejor yo estoy no son las distancias de aquí es que si aquí en Puerto Lumbreras no entrasen o por Águilas no entran los piratas en Galicia no se enteran ¿vale? pero es que si no es Galicia es que si es a la altura de Islandia que son las distancias de allí pues se enteran menos entonces vamos a ver yo cada vez que veo a este hombre me da un gas yo no sé o sea con Putin desde luego no quería nombrarnos y me lo habéis puesto justo en el momento porque es que son de estos personajes que siguen ahí dicen madre mía que en pleno siglo XXI tengas todavía personas que siguen en el siglo XIX y se lo toleren todos pero claro es que allí como chistes para donde no es directamente desaparece sigue siendo así digan lo que digan entonces pues claro que te vea al otro militares es que ve una serie de cosas que dices tú como le pongan el blanco y negro no sabemos de qué época estamos hablando me quedo con lo que dijo Borrell también que se había llegado a un punto del nivel de la guerra fría pero claro yo pensaba digo ya pero no están los mismos no están los mismos esto está a tiempo real estamos viendo todos los movimientos que hacen y evidentemente con el frío que está pasando esa gente por Dios que no nos quiten el gas ahora o no lo suban porque ya lo que nos faltaba a nosotros se mueren ellos antes porque nosotros nos quedan quince días de frío a ellos les quedan meses o sea que ya saben lo que están haciendo quince días de frío aquí no sé si se hacen más largos que allí en Rusia sí porque estamos menos acostumbrados ya estamos deseando que se termine el frío bueno pues muchísimas gracias José Antonio Gallego muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más y analizar diferentes cuestiones que ponemos aquí encima de la mesa gracias a vosotros muchas gracias y Ana Blanek muchísimas gracias por estar una noche con nosotros a vosotros buenas noches continúa la programación de Comarcal Televisión continúa la programación de esta casa próximo miércoles más temas aquí en el Vértice y ya saben que durante toda la semana pues los diferentes boletines informativos cuídense chao hasta luego chao